Que la sangre y el agua, que brotaron del corazón de Jesús, sean para ti fuente de esperanza, consuelo y paz. Que su amor misericordioso te acompañe en cada noche y te renueve en cada día. Que su luz ilumine tus sueños y te dé la fuerza para seguir adelante. Que su presencia te acompañe en cada noche y te despierte en cada mañana. Juremos. Señor Jesús, al terminar este día, quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por el pan de cada día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu presencia, por tu palabra, por tu gracia. Gracias por tu sangre y tu agua, que brotaron de tu costado abierto en la cruz, y que son fuente de salvación y de sanación para mí y para el mundo entero. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que te he ofendido con mis pensamientos, palabras, obras y omisiones. Perdona mi falta de fe, de esperanza, de amor, de confianza, de humildad, de obediencia, de generosidad, de servicio. Perdona mi egoísmo, mi orgullo, mi envidia, mi ira, mi pereza, mi codicia, mi lujuria, mi gula. Perdona mis juicios, mis críticas, mis mentiras, mis chismes, mis rencores, mis ofensas, mis heridas, mis traiciones. La ame, Señor, con tu sangre y tu agua, y hazme una persona nueva, según tu corazón. Te pido, Señor, que me bendigas y me protejas en esta noche, que me des un sueño tranquilo y reparador, que me libres de todo mal y de todo peligro, que me cuides con tu ángel de la guarda, que me ilumines con tu espíritu santo, que me consueles con tu madre María, que me acompañes con tu padre Dios. Te pido, Señor, que bendigas y protejas también a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis hermanos en la fe, a los que sufren, a los que no te conocen, a los que se han alejado de ti, a los que te necesitan, a los que te aman. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir mañana según tu voluntad, que me des la fuerza y la sabiduría para enfrentar los retos y las oportunidades, que me des la paciencia y la compasión para tratar a los demás, que me des la alegría y la paz para contagiar tu amor, que me des la humildad y la gratitud para reconocer tu obra, que me des la fidelidad y la perseverancia para seguirte hasta el final. Te ofrezco, Señor, mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que soy y todo lo que tengo, para que lo uses para tu gloria y para el bien de tus hijos. Te amo, Señor, y te doy gracias por amarme primero. Te alabo, Señor, y te doy gracias por ser tan bueno y tan grande. Te adoro, Señor, y te doy gracias por ser mi Dios y mi Señor. Amén.